La energía solar, además de contribuir en la generación de electricidad, calor y confort en los hogares, también representa una oportunidad inigualable para empoderar a las comunidades de México en situación de vulnerabilidad. Con esa idea en mente, en el Semisol se desarrolla el proyecto P70, para crear metodologías que faciliten el uso de tecnologías solares por parte de comunidades en condición de vulnerabilidad para así empoderarlas. ¿Qué busca este proyecto? Escuchemos a la doctora Sedano, quien nos lo explica. Básicamente lo que queremos es generar una metodología que permita evaluar y caracterizar el potencial de uso de tecnologías solares, y aquí es tanto activas como pasivas. Todo lo que tiene que ver con Semisol, solar térmico, encalentamiento de agua, solar fotovoltaico y también temas de construcción bioclimática. Y el reto es identificando regiones que tengan cosas en común, por ejemplo, parámetros, métricas, indicadores sociales, económicos, ambientales, culturales, de radiación, usos y costumbres y tratar de encontrar cómo definir estas características para poder tener una estrategia de empoderamiento para todas las personas desde el enfoque de derechos humanos y de género. Y es que, debido al desconocimiento del perfil y las necesidades de las personas, muchas veces se han implementado medidas poco eficientes y poco exitosas para resolver los problemas de pobreza energética que enfrentan. Es por ello que este proyecto busca que las metodologías propuestas desde la academia hacia la sociedad se basen en las necesidades de las comunidades que viven en zonas periurbanas, como Temisco, para así sugerir la mejor manera en la que las comunidades puedan gestionar la energía y las personas tomen la decisión de usar tecnologías solares que aumente su calidad de vida. Por todo ello, este proyecto de energía solar es una herramienta que contribuye a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, o brechas causadas por la presencia de discapacidad, la edad, la etnia, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!